Roma, Guadalupe son algunos de los lugares que a lo largo del curso visitarán los jóvenes toledanos de la mano de la Delegación de Adolescencia y Juventud. De momento, este fin de semana, siete jóvenes acompañan al delegado hasta Roma. La Delegación de Adolescencia y Juventud del Archidiocese de Toledo comienza curso con diferentes actividades de formación, encuentro y evangelización, en las que estará muy presente el testimonio y la vocación sacerdotal. 1.600 jóvenes del Archidiocese de Toledo participaron con la Delegación de Adolescencia y Juventud este verano en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Imágenes recientes que todos recordamos y que para muchos supone un nuevo comienzo. Yo creo que los jóvenes han podido disfrutar de ese encuentro con Cristo convocados por el Papa y a partir de ahí renovar la pastoral juvenil y decir que aquí tenemos que seguir adelante para que todos los jóvenes conozcan a Jesucristo. Hoy comienza en Roma el Encuentro Together que reunirá a miles de jóvenes para rezar por el sínodo. El delegado diocesano de Adolescencia y Juventud participará en este acto acompañado por siete jóvenes de nuestra Archidiocesis de Toledo. Un encuentro que se celebrará durante el fin de semana y que estará coordinado por la Comunidad Ecuménica de Tese. Donde los jóvenes de todo el mundo principalmente van a hablar de ese diálogo interreligioso, de cómo poder dialogar entre las religiones. Y entonces en Roma se ha preparado una serie de actos donde se ha dado la opción, como he dicho antes, de participar jóvenes de todo el mundo. Un curso que para muchos jóvenes de nuestra Archidiocesis no comienza hasta que no llega la peregrinación diocesana a Guadalupe. Siempre se ha considerado y siempre se pistó el trazo de salida de la pastora de los jóvenes en nuestra diocesis. Así que bueno, animar a todos a participar en esta peregrinación tan sencilla y tan bonita y tan de casa como es para la diocesis de Toledo. La inscripción para participar en la peregrinación diocesana a Guadalupe, que se celebrará este año del 13 al 15 de octubre, permanece abierta.